atención a eso que dice el itin diario hoy y en base a lo que dijo la nueva gerente del fondo monetario internacional para que después no estemos haciendo fila para comprar gas porque el petróleo va a subir también el petróleo va a subir y economías tan pequeñas y débiles como la de la república dominicana no resisten un aumento desproporcionado del petróleo de modo que pongamos la atención a esas advertencias el senado norteamericano admitió que los rusos intervinieron para perjudicar en estados unidos a hillary clinton y favorecer a donald trump y estamos hablando que quien dio ese informe son republicanos del partido que llevó a donald trump porque allí no tiene que ver que usted sea del partido si ellos tienen que rendir un informe en contra del presidente los rinden igual que un juez varios jueces le han tumbado el pulso a donald trump que es el presidente ahí allá porque porque las instituciones funcionan y a eso que nosotros tenemos que aspirar que nadie esté por encima de las instituciones ni de la justicia ni del congreso nadie porque sabe que presidente nadie está por encima allí ni de las leyes ni de la constitución entonces rindió un informe y ustedes saben que donald trump está al borde de ser enjuiciado y probablemente ser destituido y atacar el preso en estados unidos de modo que vamos a estar a la expectativa haití arde señores en haití tienen cuatro semanas da pena porque esa economía y ese país que está a la deriva con cuatro semanas movilizándose que allí no está produciendo nada primero es una pena lo que ellos están padeciendo y segundo una situación que se descalabre allá es para acá que piensan coger para que estemos claro un país como este que está en una situación tan difícil que venga una multitud de haitiano a querer porque ellos se van a dejar morir si allí no hay de nada y ellos lo que cruzan es un río ellos van a coger para acá mañana seguimos hablando de esto y otros temas más